Hoy, estoy totalmente decidido a decirte la verdad Yo no siento nada por ti Perdóname, pero yo no aguanto más este dolor en el corazón Y solo quiero decirte, adiós Adiós Y lo ortea Y echamos un maje Música Ya lo nuestro acabó Ya no tienes solución Tengo que decir verdad Esto llego a su final Cuando hacemos el amor No siento nada en mi interior Abre tus alas, ve a volar Aquí no hay nada más que hablar Más que hablar No reviste con tu nuevo amor No siento nada en mi Saliste por la puerta principal Te fuiste para nunca Para regresar No sé en qué momento se acabó Música Solo son misas quedas de este amor Tal vez sea el culpable de este error Y ahora me toca ser el perdedor Música Y ahora me toca ser el perdedor Música Música Saliste por la fuerza principal Música Te fuiste para nunca Te fuiste para nunca Te fuiste para nunca Regresar Música No sé en qué momento se acabó Música Adiós 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 Adiós